Vale la pena estudiar Derecho en Venezuela. Aquí nuestras opiniones. La circunferencia de la Tierra tiene 40.075 kilómetros. La circunferencia del Sol tiene 4.379 millones de kilómetros. La distancia que hay del Sol a la Tierra es de 140.6 millones de kilómetros. Y la duración de traslación del Sol, de la Tierra alrededor del Sol, es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. No sé qué tiene que ver eso con Derecho, no sé qué tiene que ver eso con esta... Claro que sí, ¿no? Ya sabes por dónde voy. En esta biblioteca a lo mejor difícilmente por algo buscaríamos de lo que quiero decir. Eso es Pompeya y ese es el Vesubio. ¿Ustedes se imaginan estudiar vulcanología? Y que pudieran ir para Pompeya. Y que pudieran irse en el año 79 y poder llevar la medición de lo que está pasando o lo que pasó en Pompeya en esa época. Los felices que estuviéramos de poder analizar y estudiar en los momentos que están ocurriendo los hechos. Poder ver en lo que se inspiraron esas obras tan importantes del último día de Pompeya. Pompeya se acabó, fue el final de su época en ese momento, en el 79. La gente que falleció en ese momento. O como por ejemplo, ¿quiénes vieron la película del tornado de Twister? ¿Se acuerdan de esa película? ¿En qué consistía? Bueno, un poco de locos que perseguían los tornados por todos lados, digamos incluso hasta exponiendo su propia vida para estudiarlo, para saber qué pasaba, para poder advertir de los riesgos, cómo predecirlos, cómo poder decir en los distintos lugares. Mira, si estas condiciones se dan, puede ocurrir esta tragedia. Y la gente movida por su interés, por su amor a lo que estaban estudiando, incluso a costa de su propia vida, se metían en esas praderas. Resulta que si tenemos una ciudad, una sociedad en la cual los edificios se están cayendo, hay o no hay que estudiar ingeniería. Resulta que la gente se está enfermando, está muriendo de merma, de cualquier patología. Hay o no hay que estudiar medicina. Imagínense una sociedad donde no hay derecho, donde no haya estado derecho. Hay o no hay que hacer derecho. Hay que estudiar derecho. Entonces, querámoslo o no, o nos moleste o no, o se nos haga incómodo, e incluso a costa de nuestra propia vida, estamos en el momento ideal para poder estudiar lo que puede pasar, lo que ha pasado, cómo prevenirlo y cómo salir de eso. Entonces ya vemos que esta afirmación que podemos hacer ahorita de cuánto es la circunferencia de la Tierra, cuánto es la circunferencia del Sol, y esos 165 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol, cuánta gente no fue enjuiciada por eso. Cuánta gente incluso luego de haber fallecido la sacaron de sus tumbas para enjuiciarla, porque el agente de poder en esa época, en su creencia a lo que era derecho, pensaban que esta gente estaba en contra de sus designios, y le habrían un debido proceso que culminaba, bueno, en la condena, en la hoguera, muchos de ellos. Preguntémosle a Jordano Bruno, la idea de la Inquisición. Inquisición estuvo presente aquí en nuestro país, Inquisición y fases inquisitoriales que todavía instituciones las tenemos, incluso la prueba, las ordalías, demuéstreme que es así, cuando es todo lo contrario. Entonces vemos que no es fácil hablar de derecho cuando tenemos unos antecedentes tan perversos como los que hemos visto, de que alguien por opinar distinto a lo que opinaba el inquisitorio, sin proceso alguno, está ahorita pasado en el lado de la reja, por decirlo menos. Nos lleva a hablar sobre la historia del derecho y la abogacía. Estoy preparando un pequeño artículo que se ha extendido un poco más, que se llama, yo, Roberto Junca Valieri, renuncio al ejercicio de la abogacía en la República Bolivariana de Venezuela. Porque así como hicimos el nombre anterior, hay que entender entonces que entendemos por abogacía, que entendemos por república, si de verdad es bolivariana, y si de verdad es hoy, como habíamos dado en el primer, digamos, título. ¿Qué es abogacía? Abogar por alguien. Como cuesta sacarlo del poder, sacarlo de los problemas en los que estén, en la situación en la que estén. Entonces el mejor abogado puede ser, digo yo en abstracto, un delincuente que estudie derecho, que agarre un tribunal y que tenga unas credenciales y que tenga muchos amigos enchufados, como dicen por ahí, una flecha. Que eso te sirve para sacar un registro mercantil, que lo tienen como si fuese una licencia para ejercer, que no es así, el derecho a asociación es el derecho humano y las obligaciones del Estado de darla. Entonces vemos como una perversión de la idea de la abogacía. Porque no se puede llevar la abogacía a espaldas de lo que es la ciencia jurídica. Eso es que nos estamos olvidando de lo que es la ciencia jurídica. Vayamos a todas y cada una de nuestras universidades y hay que hacer un acto de mea culpa de ver por qué están saliendo. Estamos saliendo los abogados que estamos saliendo. Pero yo creo que no todo está perdido. Lo que hay que recuperar es la idea de derecho. ¿Y cuál es la idea de derecho? Bueno, la idea de derecho, a diferencia de como nos han pretendido hacer ver en estos últimos 20 años, no es la fijación de imposiciones, no es la limitación, no es la de pedir permiso, no es el que cumplir genuflexamente todo lo que esté ahorita en una incluso en unos lineamientos o en una circular. Porque aquí estamos hasta legislando a través de circulares. La idea de derecho es el sometimiento de los agentes de poder, principalmente, por supuesto, el Estado, sus poderes públicos y dentro de ellos, principalmente, el Ejecutivo, al derecho. A eso se refiere el Estado de Derecho, no lo contrario. Porque si pensamos lo contrario, vamos a tener esas perversiones de que pensamos que la Asamblea Constituyente o el Poder Constituyente, a través de que alguien inventó de una pirámide, entonces, como yo me autodenomino algo constituyente, todo lo demás está sometido a mis designios. Y no es así. Y en Venezuela tenemos muchísimos ejemplos de eso. Incluso, tenemos nuestro más gran amigo José Tadeo Monaga, cuyo nombre originario es Judas Tadeo Monaga, que decía, una constitución es simplemente un librito que sirve para todo. Pero es que mucho antes teníamos personajes que a nivel global, porque no estamos hablando de Venezuela, como John Locke, que decía, el objetivo de la ley no es abolir o restringir, sino preservar y ampliar la libertad. colaboradores del derecho, filósofos del derecho, es más, podemos hacer un recorrido por toda esta gama de libros que tenemos aquí y nos vamos a conseguir personas como Carneluti, Tarufo, Bovero, Bobbio, y para usted de contar, Robert D'Alecht, el famoso Hans Kelsen, que esa pirámide nos tiene locos. Es más, tú hablas con una gente y dices, bueno, no, porque la pirámide de Kelsen, y esa persona jamás ha leído Kelsen y mucho menos no han creído ni Kelsen pre-guerra ni pos-guerra y Kelsen jamás escribió después de la ley de Bonn, que ustedes sabemos muy bien de lo que estamos hablando también. Muchísimos otros venezolanos, ninguno está aquí, españoles, Atienza, pero que también tenemos Antonio García Amado, personas que pueden tener muchas ideas incluso hasta encontradas, pero ¿qué es lo importante de esto? Conciencia y crítica, son personas que han agarrado temas y lo han desarrollado de manera tal que nos hace elevar el incluso cuestionarnos a nosotros mismos ideas que teníamos antes. Eso está faltando en Venezuela. O tomar como referencia a los fines de estudiar Derecho, este señor que se llamó Vittorio Alfieri, poco conocido y del cual me encanta en todas las clases que doy, de las que se llaman los, porque tiene una vigencia temporal hoy, cuidado si no mayor, que la de finales del siglo XVIII. Se debe dar indistintamente el nombre de tiranía a toda clase de gobierno en el cual la persona encargada de la ejecución de las leyes puede hacerlas, destruirlas, violarlas, interpretarlas, entorpecerlas, suspenderlas o simplemente eludirlas con la certeza de la impunidad. Que este violador de las leyes sea hereditario o electivo, usurpador o legítimo, bueno o malo, uno o mucho, cualquiera, en fin, con una fuerza efectiva capaz de darle este poder, es tirano. Toda la sociedad que lo admite está bajo la tiranía, todo el pueblo que es esclavo. Quería dedicar, a pesar de que había muchísimas otras personas que estaban allí referidas, que están contenidas sus obras aquí, especial mención y deben, recomendación, no están obligados a hacerlo, comprar el libro de la lucha por el derecho de Von Gering. ¿Y por qué hoy en particular quiero hacer especial referencia de él? Porque pasado mañana se cumplen 201 años de su nacimiento. Él nació el 22 de agosto de 1818 y yo creo que es una buena oportunidad para reencontrarnos con su contenido. Tenía pensado leer algunos pasajes, se puede bajar por internet, su obra está allí, no lo voy a hacer porque voy a apresurarme a acercarme a lo que está pasando en Venezuela. Así como podemos hacer referencia de muchísimos pensadores, muchísimos juristas internacionales, nos toca hablar de la realidad venezolana. ¿Y a quién vamos a hacer de referencia de la realidad venezolana, los juristas venezolanos y los autores venezolanos? Me ponen en gran dificultad porque si bien serían muchísimos más de los que podemos leer extranjeros, de los extranjeros, es decir, en Venezuela hay más, si son mil, si menciono 999, dejo uno por fuera y me meto en un gran compromiso y eso no lo quiero hacer. Lo que quiero decir es que tenemos pensadores venezolanos y pensadores venezolanos que se dieron al momento específico que les tocó y no se compara con lo que estamos viviendo hoy en día. Es decir, que todavía estamos en posibilidades de escribir de hecho, de hacer de hecho. Estamos en un momento propicio para que así como hablamos de Tarufo, así como hablamos de Kelsen, así, estemos nosotros venezolanos hablando de lo que ocurrió con nosotros para poder advertir en derecho civil, mercantil, constitucional, en la parte de sociología, en todas las camas relacionadas con el derecho y lo que nos une es la filosofía del derecho, lo que estamos viviendo. Pero a pesar de que no voy a hablar de ningunos venezolanos actuales o recientes es que vamos, digamos, meterme yo en problemas por no mencionarlos expresamente, es obligatorio y para eso está, digamos, también en problemas de César, referirnos a Juan Germán Rocio, Francisco Iznardi y Francisco Javier Llanes como punto central para el estudio de la filosofía jurídica de Venezuela. Pero más importante aún, el mejor filósofo jurídico, el mejor autor político, es a que político y filosofía política y jurídica somos nosotros mismos. Cada vez que en la mañana nos vemos en el espejo, seamos nosotros los que nos dediquemos a leer, a estudiar, a recapacitar, a ser críticos con nosotros mismos, a ser críticos con la situación y más aún, no solamente nosotros, porque incluso, mi disculpa, María José, yo te voy a decir, María José incluso ya es más viejita que los que deben escribir. Esto tiene que empezar desde el día uno de la universidad, desde el primer año, siendo críticos frente a los profesores. Yo no sé cómo se sienten ustedes que van a aquellos profesores que lo que creen es que de aquella manera despótica, aquella manera de que creen que están en una situación inquisitorial, lo que deben es repetir automáticamente lo que están haciendo. Y eso no viene sino porque no se lo exigen los propios alumnos. Los alumnos son los primeros que tienen que ser críticos, son los primeros que tienen que poner a estudiar al profesor, son los primeros que tienen que cuestionarse lo que están trabajando y lo que están allí. Y allí, a pesar de que estamos tres generaciones de abogados, creo que el trabajo hay que hacerse es a los primeros años. No hay que terminar de graduarse, no hay que empezar a entrar a una especialización, a una maestría, a doctorado para crear la conciencia crítica. No me queda más que concluir que estas son mis reflexiones absolutamente personales, como les dije en el primer momento, son libres de creerlas o no. Mi advertencia y no advertencia sino mi recomendación es que no las crean, que sean críticos para que en algún momento podamos recuperar una Venezuela, no sé si vieron, siete estrellas, porque ocho es una impostura. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.